Lente Regional, noticias y opinión. Procedimiento de capturas. Según las investigaciones, este grupo criminal desarrollaba las extorsiones mediante la modalidad de suplantación de grupos subversivos realizando llamadas telefónicas intimidatorias y exigiendo a las víctimas uniformes militares, munición, radios de comunicación, morales de campaña, medicamentos de alto costo, entre otros. El alto oficial dio a conocer cómo era el accionar de los presuntos delincuentes que al parecer pertenecían a esta banda delincuencial denominada los Roma. Habían presiones e intimidaciones para no atentar contra las víctimas. Ellos de manera telefónica llamaban desde diferentes puntos, haciéndose pasar por grupos criminales, presionando, intimidando, enviando imágenes, audios y demás, como también posibles atentados terroristas a sus establecimientos comerciales. Eran así como generaban presión y esa doblegación a sus víctimas para que consignaran ese dinero. Bajo esta actividad delincuencial fueron formuladas varias denuncias, lo que contribuyó al despliegue investigativo y para dar con la captura a estas personas que fueron dejadas a disposición de las autoridades judiciales. Al término de las audiencias, fueron cobijados con medida de aseguramiento en centro carcelario y detención domiciliaria. Los operativos para hacer efectivas las órdenes de captura por parte de la policía se realizaron en Risaralda, Tolima, Cali y Bogotá. Entre los detenidos hay una persona oriunda de la ciudad de Florencia. Todos fueron cobijados con medida de aseguramiento en centro carcelario y también de manera domiciliaria. Con la cámara de Leonardo Díaz, soy Juan Pablo Sánchez, informando para Lente Regional Noticias y Opinión. Runguaro de Oro, prende la rumba. Consume lo nuestro, empresa caqueteña.